¡Fanática hípica! Bienvenidos al resumen de las carreras de hoy viernes 19 de octubre aquí en el hipódromo de Goldstream Park West. Disfrútenlo por la señal de Goldstream Park en español. Desde tu casa o desde la pista. Haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Ya a la recta final de Goldstream Park West. Es la primera competencia de la tarde. Deau en punta y salida. Se lanza por la parte central de la cancha con Tuestet Alfa dominando. Deau que se está parando. Tuestet Alfa trata de reaccionar y por dentro RR. RR por la parte central de la cancha contra el puntero. RR con el fenómeno Héctor Berríos y por fuera de Deau. Ganó Deau por fuera. Segundo RR. Tercero Tuestet Alfa. Cuarto para Angelino. Y cuando ingresan ya a la recta final de Goldstream Park West. Arnerrol en punta. Pero Herzl la va a pasar de viaje. Su enemiga será la número 7. La lleva a All Fashionable Style que trata de buscarla por fuera. All Fashionable Style contra Herzl que está en punta. Domina Herzl con Miguel Vázquez para el segundo. La número 7. Pero que va. Les gana la número 1. Herzl con Miguel Vázquez. Ganó Herzl número 1. Segundo All Fashionable Style. El tercero albisrol. Cuarto para Working Carol Kay. All Fashionable. ...de la cancha. Spring Mix en el tercero Tormenta de Oro. Cuando ingresan ya a la recta final de Goldstream Park West. Empieza a sacar ventaja Dergozuela. En el segundo le lleva a Spring Mix en el tercero Tormenta de Oro. Pero que va. Les va a ganar la número 6. La pupila de Gilberto Serpa. atropella Dino Mii por dentro, domina Dergozbela, Dino Mii para el segundo, Dergozbela en punta, Dino Mii en el último esfuerzo, pero tarde, ganó Dergozbela. Segundo Dino Mii, tercero para Tormentador, cuarto es Premi, última caminando Luz y Harmony. ...desde el quinto cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park West, está en punta Dazda Juan, insiste por la parte central, Tufa, Brilliant Light trata de regresar y por fuera Ghost Dream Park, cuatro ejemplares decidiendo la competencia, Brilliant Light vuelve a la punta, insiste por fuera Tufa, hace lo propio el cinco, el ejemplar Tufa por la parte central, Tufa y Ghost Dream Park, Ghost Dream Park por fuera, Tufa, aquí está la llegada, ganó por fuera Ghost Dream Park, segundo Tufa, tercero Brilliant Light, cuarto para el ejemplar Dazda Juan. ...2, la lleva Spin to Goal que trata de meterse en la pelea con la número uno, Spin to Goal está adelante, ataca por fuera en Daya contra la puntera y desde el fondo trata de mejorar la número 10, Flat Queen contra la puntera, Spin to Goal está adelante, insiste por fuera, la lleva Creative Award, Creative Award contra la número dos, Spin to Goal que se defiende, Spin to Goal se crece en punta y les gana de extremo a extremo, ganó Spin to Goal, segundo Creative Award, tercero para el 10, Flat Queen, cuarto para la lleva Endaya. Final de Ghost Dream Park, dominando Vita Emi, insiste, Queen Rowe y por fuera, Queen Faye trata de meterse en la pelea, Queen Rowe por la parte central del cancha, está desplazando, Queen Faye se le viene encima y viene volando, Sweet Mucci por la parte externa, Sweet Mucci contra la puntera, Sweet Mucci contra la número 7 y entre ellas Colón Eddauher, Sweet Mucci inmensa por fuera con Colón Eddauher, ganó Sweet Mucci. Segundo Colón Eddauher en gran carrera, tercero para Queen Faye, cuarto Queen Rowe. Cuatro cuerpos cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park West, domina Cronbong, insiste, Inmaculado Heart por dentro, trata de buscarla, Cronbong con Luca Panicci, empieza a sacar ventaja, trae cuatro cuerpos en el segundo, Inmaculado Heart, pero que va, les va a ganar la número 10, la pupila de Larry Bay con Luca Panicci, trae 5, ahora Zay Cuerpo, les metió la recta Cronbong, número 10, segundo Inmaculado Heart, tercero para el Seiga, cuarto para la Yegua Beguín. Es cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park West, está en punta, así es Designen y Nirvana por la parte central de la cancha, sigue buscándola, Designen está en punta y desde el fondo, Hogan Holiday trata de meterse en la pelea, Sonder Seed contra la número 9, y también es Nirvana tercia en la pelea, Sonder Seed por la parte central de Nirvana y por fuera, Hogan Holiday inmensa, Hogan Holiday pasó y las líquidas Hogan Holiday. Segundo para Sonder Seed, tercero es Nirvana, cuarto para la Yegua Designen. Feichur Kreischer en punta con Álvaro Donis, la enemiga será Miss Mariu, que corre mucho por la parte externa de la cancha, dominando a Feichur Kreischer, Miss Mariu por la parte externa, se sigue acercando, viene a cuatro cuerpos, Miss Mariu contra Feichur Kreischer, que se defiende, Miss Mariu con el campeón de Venezuela, la va a pasar de viaje, la número 6 Miss Mariu, de viaje pasó, ganó Miss Mariu, segundo Feichur Kreischer, tercero para One Sly Fag, cuarto para Miss Sassy Back. Y recuerden que regresamos mañana sábado, 20 de octubre, con 10 competencias, todo el equipo, Alfredo Alfonso, Claudio Espadaro, el Caribe Palme, quien les habla, Pedro Cacela, a través de Ghost Dream Park, en Español.